Anoche 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 a mi otra mujer Anoche 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 No me preguntes que a dónde, dónde he pasado la noche No te quiero contestar, no me hagas hablar, no te va a gustar No me preguntes que a dónde, dónde he pasado la noche No te quiero contestar, no me hagas hablar, no te va a gustar No me insistas, te lo pido, hoy me encuentro hecho un lío Ven a quitarme la ropa, descubre tú misma toda la verdad Anoche tuve entre sus piernas y explotó en deseo su forma de amar Anoche desnude su cuerpo, probé con mi lengua su sabor sensual Anoche marcado en mis palazos, uñas de fuego, china de ansiedad Anoche llueve tanto sexo y un buen huevo en el cuerpo No preguntes más No Para el Javi del padre El negro Anoche 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 a mi otra mujer Anoche 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 no quise volver No te quiero ver llorando, yo siempre te estoy buscando Dices que estará agotada, cuando quemo de ganas, cuando te quiero amar Mi cuerpo está solitario, soy un hombre muy excitado, si no encuentro en que placer, es obvio que lo busquen otra mujer Anoche tuve entre sus piernas y explotó en deseo su forma de amar Anoche Anoche desnude su cuerpo, probé con mi lengua su sabor sensual Anoche Anoche marcaron mis palazos, uñas de fuego, china de ansiedad Anoche tuve tanto sexo y hoy me duele el cuerpo, no preguntes más ¡no! 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 Para la chistana del barrio observatorio ¡no! 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 Anoche estuve entre sus piernas y explotó en deseo su forma de amar Anoche desnude su cuerpo, probé con mi lengua su sabor sensual Anoche marcaron mis palazos, uñas de fuego, llenas de ansiedad Anoche tuve tanto sexo y hoy me duele el cuerpo ¡no! 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 Para el coronado coronel y no, para Brenda y su prima de Barrio Valderado ¡Las manias y el mati de Barrio Hueve! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.